Bueno, Barquisimeto, Estado Lara, para mí es la mejor ciudad de Venezuela, pues. Porque tenemos de todo, o teníamos. Teníamos todas las playas cerca, todas las partes turísticas cerca. Es una ciudad muy completa, pues, de verdad. En la actualidad estamos los cinco juntos. Me siento muy contento por tenerlos a ellos, pero triste por lo que de ellos. Mi mamá, mi hermana. Bueno, mucha gente. No es fácil. Yo estoy acá en calidad de aspirante a refugiado. Me dijeron que había sido seleccionado para unas entrevistas acá en Lipigás. Bueno, me acerqué hasta acá, me hicieron la entrevista. Como yo había trabajado en mi país, había tenido este mismo oficio. También fueron muy receptivos en Lipigás. Me dieron la oportunidad de sacar documentos que me hacían falta, esperaron por mí. Y bueno, comencé hace dos meses y medio. Y me parece bien, pues, porque es el oficio que siempre he hecho. Me gusta, me gusta lo que hago. Hacer entrega de los balones de gas al cliente, pues, puerta por puerta. Lo que más me gusta de Chile pienso que son las oportunidades. Yo veo que aquí hay muchas oportunidades. Aunque hay gente que dice que no, bueno, para mí sí las hay. Bueno, gracias a mi esposa por darme la gran familia que tengo. De verdad, de verdad, tengo una familia maravillosa.